100% Michoacano Es humilde y sencillo, trabajador y derecho se los sigo Y con sus compases viejos siempre está al tiro Un tiempo estuve encerrado, pero hoy todo ha cambiado Me dedico a mi trabajo, siempre con la frente en alto Como me enseñó mi padre, yo saludo pa' mi hermano Porque Romero siempre, siempre me ha gestado El Pilar es mi princesa, le tengo un gran cariño Sin pensarlo por ella daría la vida Y un zanguacien pintado en el brazo Me da suerte y me acompaña día con día Háblame compa Luis Romero Hasta Cusla, California Y Zacapu, Michoacano Por la nueve paseando, ya no estoy relajado Me miran de arriba abajo, en el jale y disfrutando Cuando se amerco correo, me ven con puro chaval Si el verano blanca, la que mirarán quemando Dos, tres jugos me ven tatuado, estoy enamorado Con respeto hacia la dama que tengo ahí en mi estado Ya con esta me despido y al rato nos miramos Voy hacia mi tierra, ya me están esperando El Pilar es mi princesa, le tengo un gran cariño Sin pensarlo por ella daría la vida Y un zanguacien pintado en el brazo Me da suerte y me acompaña día con día Y un zanguacien pintado en el brazo